Señores, continuamos aquí con el desarrollo de este su espacio diario 16 en este viernes 5 de febrero. Miren, oigan esto. Muchos medios de comunicación han estado hablando de esta situación que se dio en el día de ayer en el Congreso Nacional, que yo hace un momentito, ustedes me escucharon haciendo referencia, y solamente les voy a decir el titular, como lo han puesto algunos medios, para que ustedes sepan muy bien por qué nosotros nos referimos en los términos que nos referimos en ese anterior comentario. Oigan lo que pusieron. Turba agrede el Congreso por segunda vez en cinco meses. Nada más quería decir eso, para que ustedes vieran el por qué nosotros, ustedes nos escucharon hace un momentito, referirnos a esa cosa. Así lo han visto todos los medios de comunicación, no como un grupo de ciudadanos, comunes y clientes, sino como una turba, para que ustedes tengan todo ese aspecto pendiente. Les voy a decir rápidamente algunas informaciones rápidas de lo que traen los diarios de circulación nacional. Las tengo aquí. Y rápidamente se las voy a estar compartiendo a ustedes. Oigan esto. Dice la primera información, la OPS, Organización Panamericana de la Salud, garantiza 542,400 dosis de vacunas para el país desde este mes. Que es una noticia sumamente interesante y le estamos dando seguimiento en todos los órdenes, por eso se las estoy compartiendo con ustedes. El CONET advierte sobre incremento de los precios. Yo le estuve hablando a ustedes ayer aquí en el programa sobre eso. Mire, que le voy a ampliar, porque ustedes saben el seguimiento que yo le doy a mi cosa del campo, que es 1A. Dice, el Consejo Nacional de la Empresa Privada, CONET, alertó sobre las fluctuaciones de los precios mundiales de materias primas y alimentos que esta semana han alcanzado su nivel más alto en los últimos años. Se advirtió sobre los efectos negativos que esto podría acarrear, especialmente inflación y escasez de algunos productos. Llamó la atención sobre los cambios en los valores de productos como el petróleo y el gas natural, así como el maíz, la soya y otros cereales. Destacó que esta situación se genera tanto por los efectos prolongados de la pandemia del COVID-19 como por los fenómenos climatológicos y variaciones en la demanda y suministro de países desarrollados. En adición citó las interrupciones en la industria del transporte marítimo y el costo de los fletes. En ese sentido, Pedro Brache, presidente del CONET, reconoció que el momento requiere la suma de voluntades para enfrentar los retos actuales y futuros. Así que, eso que se ha estado hablando en los últimos días aquí en este país, vamos a ponerle atención. Vamos a ponerle mucha atención porque, miren, la situación es mucho más complicada de lo que usted pueda imaginarse. Por eso, como tenemos todos que aportar nuestro granito de arena, vamos todos a aportar nuestro granito de arena, la disciplina, le digo de qué manera, con la disciplina, la disciplina que usted de manera individual puede aportar. Así se le ayuda actualmente al gobierno, así se le ayuda al gobierno actualmente. Usted no tiene que, ay, esto porque el dinero lo aportamos todos con lo que se paga de impuestos. Pero el otro aporte es la disciplina que debemos tener todos para que esto, miren, pueda comenzar a bajar. Y yo veo muchísima gente metiendo presión. ¿Y cuándo es la vacuna? ¿Y cuándo es esto? Como que parece que el gobierno que la tiene ahí al lado y no la saca. No sabiendo de que hay otras, eso depende del exterior. Entonces, ¿cuál es la medida que usted tiene que adoptar, independientemente de esa voluntad que usted pueda tener? De que, ay, yo la quiero, yo la quiero que la traiga para ponérmela. Le digo, ¿cuál es la voluntad? La disciplina. El que sea un indisciplinado, lamentablemente tiene un costo eso. La indisciplina en medio de la pandemia tiene un solo costo. Único y drástico, su vida. Y el que en la vida no esté claro con ese nuevo panorama que nos ha tocado vivir en la actualidad, está, le digo, ¿cómo? Muerto por la guardia de Mon. Y usted sabe que yo se lo digo así directo porque yo no le paso pañito a nada. Yo se lo digo así para que usted sepa. La indisciplina es igual. ¿Usted es un indisciplinado? Eso le va a repercutir con que con su vida indisciplina es igual a pérdida de vida. Usted es una persona disciplinada, entonces va a garantizar por consiguiente la vida. Tan sencillo como lo que yo estoy diciendo en la actualidad. Otra de las informaciones, el gobierno elimina la cuenta discrecional. Vamos a ampliarle un poquitito esto por la importancia que reviste, que es justo y necesario nosotros poderlo compartir con ustedes. Vamos a ver. Aquí está. Vamos a ver. No quiero que se me vaya la información por donde estaba. Dice. Se trata de una cuenta poco conocida. Bonos para útiles varios. Así se denomina la partida presupuestaria eliminada en el día de ayer de cuajo por el presidente Luis Abinader. Y que según una nota presidencial, permitirá un ahorro al Estado de 669.7 millones de pesos. Y la pregunta que pueden hacerse muchos que nos están mirando a través de la pantalla. ¿De qué se tratan los bonos útiles varios NIP? Fue la pregunta que encontró como respuesta que por ahí había de todo. Hasta egresos que eran consignados como bonos por cumpleaños. Oigan esto. Ese y otro mecanismo de uso discrecional era usado para beneficio de ciertos empleados en varias instituciones. Y ayer el presidente Luis Abinader los eliminó de cuajo. Dispuso esta medida como parte de las acciones para mitigar la crisis sanitaria generada a raíz de la pandemia de COVID-19. La cual dijo. Ha afectado sensiblemente los ingresos del Estado y el presupuesto. Dice la nota enviada. Abinader solicitó a las contrataciones públicas suprimir los procesos de licitaciones relacionadas a esa cuenta auxiliar. Y en una carta enviada al MAD aclara que las instrucciones no aplican para los bonos rendimiento MAD, compensaciones extraordinarias y otros no especificados. No más palabra magistrado. Voy a hacer una ligerita pausa comercial. Al regreso voy a entrar de lleno ya con mi primer invitado de la mañana. No se pierdan. Vamos a tratar temas de interés.